¡Vamos al campo de estos vuelos! ¡Quiero ser un venador! ¡Apoderarme de los cielos! ¡Venderé a mi bandera! ¡Venderé a mi nación! ¡Y a mi patria Venezuela! ¡Vamos justos y con valor! ¡Con punta de la isla! ¡Con punta de la isla! ¡Con punta de la isla! ¡Argulloso yo me siento! ¡Un comando yo soy! ¡Un comando yo soy! ¡Con fuerza que tiene! ¡Inirino Zonata! ¡En Puerto Caballo!